cambiar ubicación del iphone en un minuto lo vamos a hacer mediante nuestro software llamado iAnyGo seleccionamos la opción de cambiar ubicación le damos clic en enviar conectamos el iphone le damos clic en siguiente y ahora vamos a buscar el lugar en el que nosotros deseamos trasladarnos va a ser como una especie de teletransportación de hecho acá van a estar viendo la pantalla del iphone aquí en el programa iAnyGo seleccionamos la ciudad la coordenada o el lugar en concreto para podernos trasladar una vez que nosotros ubiquemos ese lugar vamos a darle clic al botón morado del programa para poder cambiar la ubicación quiero que en este caso visualicen tanto el iphone como lo que viene siendo el mapa de iAnyGo para que se den cuenta que a la hora de darle clic a ese botón morado automáticamente se desplaza del punto en el que nosotros estamos a el lugar que nosotros hemos seleccionado confirmamos en este caso en el botón morado y fíjense atentamente cómo cambiamos la ubicación ya no estamos en el mismo lugar sino que hemos sido trasladados de manera inmediata de manera rápida al lugar deseado esto generalmente puede ser útil en aplicaciones como tinder e incluso pokemon go entre otras ok porque incluso en mapas también se refleja este proceso para el movimiento de punto único vamos a utilizar la segunda opción del programa ok le damos clic en enviar y bueno aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar un punto del mapa y la diferencia es que acá en esta opción vamos a poder seleccionar una velocidad y cuando le hemos clic al botón morado vamos a ser trasladados a ese punto en esa velocidad determinada fácil y sencillo de hecho este es más común utilizarlo en aplicaciones o juegos como pokemon go pero podemos ver cómo ese punto azul se mueve ok y eso está espectacular el último método es mediante el movimiento de multipunto que es muy similar al anterior pero aquí podemos seleccionar varios puntos del mapa le damos clic en enviar ok vamos a conectar el dispositivo vamos a seleccionar varios puntos del mapa vamos a seleccionar una velocidad y luego le damos clic al botón morado y fíjense cómo el punto azul del mapa que aparece en el iphone es trasladado en todos los puntos que hemos seleccionado seleccionado en el mapa de hay enigo y en este caso esta función es útil en juegos también como pokemon go pero también en redes sociales o aplicaciones como whatsapp que nos permiten compartir nuestra ubicación en tiempo real con otras personas pero venga que en este caso estamos compartiendo una ubicación falsa porque no nos estamos moviendo realmente pero bueno venga es una manera muy útil sencilla rápida eficiente y eficaz para poder cambiar la ubicación y con ahí enigo tenemos estas tres maneras disponibles así que pues nada espero que les haya gustado y de ser así no olviden apoyarnos con un like o me gusta soy carlos vallejo del canal de tino si eres panes y nos vemos en una próxima ocasión